Un compromiso más y bueno, vienes aquí a Denver, Colorado, no sé si ya hayas visitado esta plaza con anterioridad, pero traes nuevos toros, toros que además los vi con mucha presencia, con mucha pujanza y bueno, hasta complicado el poderlos bajar de la trail, ¿eh? No, sí Luis, todos estos toros son nuevos, hay dos o tres que sí ya hemos jugado a lazo, pero los demás son nuevos y son toros nuevos de edad, son toros de 3 y 4 años que pues vamos a darles una calada al estilo jaripeo, esperamos mucho de ellos, por algo los trajimos, primeramente ellos que respondan y que respondan a la jinetada que nos tienen aquí, nos tienen muy buenos jinetes, esta plaza es la primera vez que trabajamos con esta empresa, empresa muy seria, Le doy gracias a los señores que nos invitaron y estamos para trabajar, la torada pues vienen toritos nuevos, jóvenes y ojalá que desempeñen el trabajo Algunos de ellos ya han estado participando en eliminatorias de la PBR por ejemplo Sí, sí, bueno, sí, sí, como la mitad de estos ya han jugado en nivel PBR y tenemos tres, tenemos tres toritos chiquitos que jóvenes de 3 años que han jugado en los derbies, ahorita a nosotros ya se nos va a empezar a acabar el trabajo del rodeo, ya no más, ahorita ya casi están viendo todo lo que va a ir a las finales, lo que no va a ir a las finales, pues para qué lo tenemos ahí arrumbado, hay que darle una caladita al jaripeo, Lo que no van a escoger para ir a las finales y entonces por eso traemos este set de toros que ojalá que trabajen bien y como te digo han respondido bien en el rodeo, vamos a ver qué hacen aquí Me llamó la atención un toro pelón que sacaron cuando lo bajaron de la traila No, sí, ese torito es un toro de 4 años, nos ha trabajado muy bien, muy bien en el rodeo, no más que no es un toro que al estilo rodeo les va a gustar mucho Porque sale 2, 3 para adelante, reparos duros y fuertes, los desacomoda y luego se pone a voltear y en el rodeo es totalmente diferente Entonces por eso dijimos, bueno, pues hay que, este toro está bueno, está fuerte, hay que ver a ver qué pasa Lalo, visitando varios lugares, te he visto jugar en varias partes de los Estados Unidos, saliendo un poquito más de, nada más del área de Texas Esto implica también un esfuerzo y una coordinación importante con tu señor padre, que le mandamos un gran saludo Para poder ver quién se mueve, quién se puede desplazar, porque además también, pues están los restaurantes, están los negocios, ¿no? Sí, fíjate Luis, que gracias a Dios este año, ya que se abrió todo, ya que se está abriendo todo, la gente nos ha pedido salir a las plazas de ellos Y nos han hecho las invitaciones y hemos podido cumplirles, este trabajo es el trabajo secundario de nosotros El trabajo fuerte de nosotros son los restaurantes, es lo que nos da de comer, vender taquitos, es lo que mi papá dice Dice, yo sé cómo vender taquitos, es lo que yo sé hacer, yo no sé hacer nada más Pero no, sí, hay que cuidar la fuente del trabajo Pero sí, tenemos un muy buen grupo de gente que nos ayuda en la casa, la familia de nosotros está muy involucrada Y gracias a Dios, nos podemos mover, entre yo y mi padre, le echamos ganas A él no le gusta salir mucho, a él le gusta estar en la casa, a él le gusta andar ahí en el rancho, entre los toros Él me dice cuáles traiga y cuáles no traiga y ahí nos echamos, nos trenzamos a ver cuál, pero no, él tiene la última palabra Y gracias a Dios, él tiene muy buenos ojos para los toros, pero estamos para trabajar en todas las plazas que nos inviten Y gracias a Dios, pues aquí andamos Perfecto, oye Lalo, pues que tengas mucha suerte el día de hoy aquí Por último, nada más decirte, parece ser, escuché que también a finales de este año van a estar también en la República Mexicana He visto algunos carteles ya anunciando a Martínez Ranch por el área de Jalisco, obviamente Y también por el área de Michoacán, ¿nos puedes adelantar algo, nada más, como para que nuestros amigos se preparen? Sí, cómo no, gracias a Dios ya nos salieron fechas en México Pues allá las fechas duras son noviembre, diciembre, las fiestas de la gente Y como México, gracias a Dios ya se está abriendo un poquito más Teníamos muchos compromisos el año pasado, pero por lo que pasó, pues se tuvo que cancelar todo Pero nosotros le cumplimos a los empresarios que nos ocuparon y les dijimos Si nos quieren todavía el año que entra, aquí estamos con el compromiso del año pasado Todos por eso les vamos a responder este año y tenemos varias fechas Una fecha en Jalisco tenemos varias, no me acuerdo de los pueblos, ay discúlpenme Pero una fecha que sí tengo muy en mente es el 29 de diciembre en el Zarate En el Zarate, Michoacán Es una, esos muchachos se han esforzado mucho por hacer las fiestas buenas allí Yo he mirado las fiestas que han hecho allí y no les quiero quedar mal Y cuando nos invitaron, yo dije, no, sí vamos, pero vamos a quedar bien Y uno no quiere cumplir bien con lo que le, porque lo ocuparon a uno Y le mando un saludo a los muchachos, a toda la comisión del Zarate Nos vemos allá el 29 de diciembre Así es, que son como 30 muchachos Por allá estuvimos haciendo también algunas tomas aéreas Les mandamos un gran saludo Pues mucha suerte Lalo Y bueno, pues a seguir disfrutando del Jaripeo Gracias Luis, y aquí estamos, gracias a Dios, estamos aquí y le vamos a echar ganas Muy bien, nosotros continuamos con mucho más Vamos por allí, todavía espacios, así de que como les dije Me piden por acá, que ataréis los lugares, ahorita avanza Ahí está el hombre, ya ¡Vuelita! ¡Ay, señores! ¡Aven 10 minutos! ¡No se vaya a mi frente! ¡No se va a la arena! ¡No, Shakira! ¡No! ¡No se va a la arena! ¡No se va a la arena! ¡Nos tenemos muchos, Of course! ¡No se va a la arena! ¡No se va a la arena! ¡No se va a la arena! ¡Tengo глаза! ¡No se va a la arena! ¡Y vean 10 minutos! ¡No se va a la arena! ¡No se va a la arena! ¡Vuelita! Ahora que nos está ganando, está el cabrino, el cabrino Manchu Martínez. ¡Voy a vuelta, vay, vay! ¡Voy a vuelta, vay, vay! ¡Así se juega todo! ¡Rucia! Ya se ponen de pie, señores. ¿Se encontraron el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Ahí está un teléfono. ¡Ándale, pues, muchachos! Ya listos y preparados en la caja metálica. ¿Cómo estamos, amigos, Lalo? ¡Listos y preparados, muchachos! ¡Y cuando no juegan, pues, que sí se juegan! ¡Ya vean, ya vean! ¿Cuáles se gana una parejita? ¡Ale, no, pues, mire, para ahí! ¡Se juega, mijo! ¡Se juega, eh! ¡Llega todo el corazón! ¡Vámonos, querida! Y así salió todo yo lo que llega hasta tu arriba ¡I lo pulso en! ¡Ale, a ver! ¡Gracias! 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 la liga de la vida no se vayan, se mueran y se fue la liga de la liga, se mueran por la liga este cacajito de para aquí el suyo, ¿lo vamos a hacer? ¡Bien de verdad! ¡Mira, el cacajito de para allá! ¡Muchas cosas de ese culo! ¡Gol! ¡Va a salir, va a salir! ¡Ahí está bien! ¡Vamos, muchachos! ¡Abra la puerta! 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 ¡Vamos a hacer tu curso si quieres aflojarte poquito! Vamos a hacer el concurso ¡La verdad que hay una vez que hay una vez que hay! ¡Todos los niños que quieran participar! ¡Hay dos lugares! ¡Vengan a ser los niños! 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 ¡No me los echen el corre! ¡Saludos a toda la raza de Guanajuato! ¡No, Guanajuato cabrón! ¡Ya está parada! ¡Vengan a ser los niños! 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 ¡Vamos a robar entre ellos! ¡Legarle el aplauso! ¡Legarle el aplauso para ellos! ¡Vamos a darles el aplauso, mis amigos! ¡Ahí estamos! ¡No me traigan maquinaria, trabajo, ríe y aceptan! ¡Arriba, Capula y Dachio! ¡Arriba, Capula y Dachio, suena! ¡Arriba, Capula y Dachio, suena! ¡Arriba, Guayajualdo! ¡Arriba, Capula y Dachio! ¡Arriba, Capula y Dachio! ¡Arriba, Capula y Dachio! ¡Arriba, Capula y Dachio! Esto es el burrito, al bendito Vayaquil, que se le trajeron! y 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 Jaripeo de las estrellas con Luis D.A.